Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansándose, concreta, por favor Y en la noche en que las estrellas salen, solo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde la fuente de orte Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo, pero redondito en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres, por favor Y he sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen, solo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo debo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde la fuente de orte